De comenzar con 89 mil pesos en la ciudad de Vallupar a venir a Becerril en el barrio Mochilanga a comenzar a construir la fábrica de producción de vinos de Corozo, la leyenda. Los sueños siempre están en construcción. Ese, justamente ese lema que ha llevado a lo largo de toda su vida Pedro Viña, un empresario de vinos que es ejemplo de superación personal. Dije, falta, ya los dos son dulces, falta un vino semiseco. Y buscando el nombre dije al inicio, hey, si yo empecé con 89 mil pesos, vamos a ponerle la historia al vino la leyenda 89 y sacamos la leyenda 89 semiseco. Aquel día desde Vallupar tomamos un transporte que nos llevara hasta Becerril, la tierra de la paletilla y de la lobita de lata, para conocer de cerca como poco a poco los sueños de un guerrero y visionario se van haciendo realidad. El punto de encuentro fue esta planta que está en construcción y que para Pedro Viña será su nuevo tesoro. De comenzar con 89 mil pesos en la ciudad de Vallupar a venir a Becerril en el barrio Mochilanga a comenzar a construir la fábrica de producción de vinos de Corozo, la leyenda. Aquí empezamos el recorrido por la planta de producción de la viña del vino, vino la leyenda. Todo inició hace varios años atrás, cuando uno de los hijos de Ricardo Viña, quien era conocido como la leyenda, veía de cerca cómo la tradición del vino se hacía cada vez más importante. Era un tema que le apasionaba siendo tan solo un chico. Vi una oportunidad de negocio a los 14 años y le digo a mi papá, padre, monta una empresa de vino de Corozo. Y él me dice, no hijo, ¿a quién le vamos a vender eso? Si aquí todo el mundo hace el vino de Corozo. Yo me quedé con la idea y antes de que mi papá falleciera, yo le digo nuevamente, padre, quiero montar la empresa. Y él me dijo, hijo, ¿de verdad quieres hacerlo? Le dije, sí. Por su mente rondaba día y noche aquella idea de hacer una empresa de vinos de Corozo. Con esos anhelos en mente, viajó a Valledupar, pero a estudiar, sin desprenderse de ese espíritu de emprendedor. Todo empezó ahorrando 20 mil pesos de lo que mi mamá me enviaba para estudiar. Mi mamá me enviaba 300 mil pesos, 200 para la pensión y 100 para los trabajos en la universidad y para los transportes. Fue así que ahorró un dinero y lo que pasó después ha sido objeto de admiración y respeto por aquellos que lo veían insistir e insistir en su proyecto, aún siendo estudiante. Con 80 mil pesos se fue al mercado. Compró 40 mil en Corozo y 40 mil en azúcar, aunque le hacía falta donde fermentar el Corozo. A pesar de que habían unos tanques donde vivía, existía un problema. La pensión estaba en el barrio Mayales, que llego. Me doy cuenta que el tanque está lleno de aceite. Y dije, mierda, no puedo botar el aceite porque me bota el dueño de la pensión. Y tampoco puedo echar el vino a fermentar ahí porque se daña el vino. El vino no quiere nada con el aceite. Sin dinero se las ingenió y un frondoso árbol de mango se convirtió en su aliado perfecto. Tumbe los mangos, los metí en dos bolsas y salí a vendérselos a unas vecinas. Y las vecinas a las que se las vendí me dieron 9 mil pesos. Llegué, pregunté a cómo son los botellones de agua vacío, botellones de agua vacío. Y me dijeron que a 3 mil pesos cada uno. Yo tenía 9 mil pesos de los mangos que había vendido. Dije enseguida, regálenme 3 botellones. Los agarré, me los monté en el hombro y salí feliz. Llegué a la casa, a la pensión donde estaba. Lavé los tanques, eché el corozo, eché el azúcar. Los primeros vinos que saqué después de 3 meses de estar fermentándose el corozo, se los vendí a mis amigos de la universidad y a los profesores. Y quiero decirles que en ese momento, cuando reuní to a La Plata, me la comí y quebré la empresa. No todo estaba acabado para Pedro, ya que su espíritu era el de un ganador. Así que se dedicó a comercializar productos, perfumes, correas y a trabajar en una discoteca de la ciudad, al mismo tiempo que estudiaba. Así pasó un tiempo y hasta que su vida dio un rumbo. Pasó de vender productos a realizar labores en una mina en donde ganaba un buen sueldo. Dinero que no derrochó, sino que con él viajó a Chile a estudiar coach internacional. Y al mismo tiempo conoció la enología chilena. Esa visita al país austral volvió a mostrarle el camino del vino. Cuando estoy en Chile estudiando, me doy cuenta que estoy alrededor de los mejores viñedos de Sudamérica, entre esos concha y toro. Listo, yo terminaba de estudiar el coach y me quedaban tres horas libres. En esas tres horas libres yo me iba al viñedo de concha y toro a aprender sobre catas de vino, sornelier, enología. Conociendo el lugar y maravillado por lo que veía, se le apareció un ángel en el camino, un tocayo suyo que le regaló un papel que colocó en sus manos. Le digo, enséñame a hacer vino. Y él me dijo, hijo, todos los días en el recorrido, pégese a mi lado y un día antes que se vaya, me busque. Y un día antes de venirme, me dijo, hijo, abra la mano. Abrí la mano, me puse un papelito aquí en la mano, y me dijo, no lo abra hasta que no llegue a Colombia. Al aterrizar en Colombia y abrir la mano, Pedro se dio cuenta que aquel hombre le había compartido la fórmula de un vino, que sirvió para aplicarlo en su primer producto. Esa formulación comencé a aplicársela al vino de Corozo Nosotros y demoré año y seis meses para sacar el primer vino, que fue el vino La Leyenda Don Ricardo. Ahí inicia un nuevo proceso, y ahí inicia en la ciudad de Valledupar a darme el respaldo y a conocer mi producto. Hoy en día y cuando han pasado varios años desde aquel momento, Pedro Viña ha sabido sortear situaciones sin perder el objetivo, que no es más que convertir a su empresa en la mejor y en la más reconocida de este producto. En el mercado no hay vinos de Corozo Rosado y vamos a sacar un vino para convertirlo en la primera empresa a nivel mundial en sacar el primer vino Corozo Rosado. Y sacamos el Paula Rose. Y buscando el nombre, lo tenía en mi casa. Mi mamá se llama Paula Rosa. Por eso el vino se llama Paula Rose, porque Rosa en inglés es Rose. Entonces quedó al pelo. Dije, falta, ya de los dos son dulces, falta un vino semiseco. Y buscando el nombre dije al inicio, hey, si yo empecé con 89 mil pesos, vamos a ponerle la historia al vino La Leyenda 89. Y sacamos La Leyenda 89 semiseco. Aquí en la parte de atrás, en la contraetiqueta, también van a encontrar toda su historia, que es la primera historia que yo le acabo de comentar de cómo empecé. Este vino ha sido un auge, porque es un vino de perrenque, de calidad, y que representa a los jóvenes luchadores, a esos emprendedores que no tienen recursos y siempre salen adelante, no importando las circunstancias. A pesar de todo el éxito que han tenido hoy por hoy sus tres vinos, le hubiese gustado una cosa, tener a su padre cerca para decirle que todo aquello logrado fue gracias a él, porque lo hizo un ser humano valiente, soñador y guerrero en la vida. Y este se llama Don Ricardo. La pregunta es por qué todos mis vinos se llaman La Leyenda. Tienen una similitud todos. Y es porque resulta y pasa que en el pueblo de Cerril Cesar, de donde yo soy, había un señor que le decían La Leyenda. ¿Por qué le decían La Leyenda? Es la gran pregunta que nos hacemos todos. Si usted era picado de un pito, el pito es un animal que pica y va pudriendo la carne, usted llamaba a La Leyenda, La Leyenda a mi hermana le picó un pito y necesito que la cures. Él iba hasta tu casa, te curaba durante 15 días y cuando te sanaba no te cobraba nada. Ese señor se convirtió en una leyenda en el pueblo de Cerril Cesar y ese señor que en paz descanse era mi papá. Don Ricardo, la leyenda, Ricardo Viña García, por esto este vino lleva en conmemoración a él el nombre, Don Ricardo. Hoy en el barrio Mochilanga, con cada día que pasa, se tejen los sueños de este muchacho que con el corazón lleno de alegría muestra cada rincón de lo que será su planta productora, un esfuerzo que costó muchas noches sin dormir y lágrimas. Con este nuevo espacio que se construye día a día y con los dos puntos físicos en los principales centros comerciales de Valledupar, Pedro Viña. Ese becerrilero comenzó a formalizar su negocio y a enseñarnos que todo es posible si lo sueñas con pasión, como una vez lo hizo en medio de malos momentos económicos. Todo emprendedor debe de concentrarse siempre en el proceso y no desesperarse. Hagan como un elefante, un pasito lento pero seguro. Nunca se aceleren porque el acelere solamente trae cansancio. Y quiero decirles que no esperen nada de nadie, ustedes comiencen una idea y demuéstrense a ustedes mismos de que sí pueden construir un sueño en bases sólidas. Hacia adelante muchachos. Hoy entiende que el camino al éxito siempre está en construcción.